... Leila Jiménez, adelante. ¿Qué tal, Violeta? Alexis. Están observando ustedes imágenes de estas dos personas detenidas luego de un allanamiento que se realizó en la zona de Trinidad, en prosecución también a un homicidio que ocurrió el pasado 3 de diciembre del 2020 cuando se hallaba un cuerpo en la zona del puerto botánico. En este caso hablamos del cuerpo de William Alberto Lara Martínez. Y le decíamos, hoy se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en busca del sindicado como autor de este homicidio. Hablamos de Aldo Ramón Garcete Recalde y en este caso se procedió a la detención de dos personas. Y ya el comisario principal, Teodoro Rodas, nos va a dar los detalles de este procedimiento y también de las detenciones. Comisario, buen día. Muy buenos días para los televidentes. Estamos investigando un hecho de homicidio doloso por disparo de arma de fuego que ocurrió entre diciembre del 2020 a las 17.50 horas aproximadamente en la zona de Arenera Barrio Santísima Trinidad, en donde resultó víctima William Alberto Lara Martínez. Tras esta investigación pudimos encontrar algunos elementos que pueda vincular a Aldo Ramón Garcete Recalde, alias Aldo Peta, un ciudadano de 27 años y que antes, o sea, día antes o dos días antes, había cometido un hecho punible contra la propiedad, había sido, fue, aprehendido ya por personal de la comisaría novena. Hoy nos enteramos de eso. En base a esto, los distintos allanamientos, pudimos encontrar a una persona en la vivienda allanada, el nombre es Silvio Paredes Chaparro, quien cuenta con orden de detención. Este ciudadano actúa prácticamente de campana en esa vivienda. Y en la vivienda allanada, en la misma vivienda allanada también fue aprehendida Norma Samaniego Garrido, una paraguaya soltera de 38 años de edad, por tenencia y comercialización de sustancia estupefaciente. Este procedimiento se hizo en coordinación con personal de investigación de delito, de asunción personal de investigación de homicidio y personal de narcótico. Las sustancias estupefacientes fueron remitidas ya por disposición del Ministerio Público al Departamento Cótico de la Policía Nacional. Comisario, este ándole es indicado como autor del homicidio. Él visitaba frecuentemente estas casas, vivía ahí. Bueno, las informaciones que tenemos, en una de las cuatro viviendas siempre él frecuentaba y permanecía en forma esporádica en esa vivienda. Entonces, a consecuencia de eso, hemos allanado las cuatro viviendas. Quiero acotar también que hemos incautado un arma de fuego, que es un rifle, y una buena cantidad de cartuchos durante estos allanamientos. Decía el comisario que él ya fue detenido diez atrás. Sí, el sábado o el viernes había sido detenido por personal de la comisaría novena en un hecho de robo a mano armada. ¿Qué relación tendría esta persona, Aldo, con el fallecido? Bueno, son conocidos que viven en el mismo barrio. Y siempre hay problemas entre grupos y grupos. Entonces, a consecuencia de eso, resultó ser víctima este William. Pero, en este caso, las dos personas detenidas no tienen nada que ver o no tendrían nada que ver con el homicidio. No guarda relación. Es por otros hechos. Es prácticamente... Al hallar estupefacientes, se encontró en el dormitorio de esta señora la sustancia de estupefacientes. ¿A parte de la droga, otros viviendas? Eh, armas de fuego. ¿En poder de quién? Era en la primera vivienda que fue allanada. Ahí se encontró un rifle y armas neumáticas. Cantidad de cartuchos. 50 cartuchos para rifle y 3.380. ¿Los detenidos tendrían ya antecedentes? El masculino sí cuenta con antecedentes. Estas armas de fuego, halladas, comisarios, ¿tendrían que ver con los disparos que recibió el policía? En este caso, porque se trata de un arma de fuego y por la ley de armas estamos incautados, vamos a mandar a caer en el sistema IBIS a fin de hacer correlación con otros hechos. El arma de fuego, vamos también a sugerir que se incautó en la comisaría novena para que sea remitida a la División Balística Forense a fin de que podamos hacer los estudios correspondientes. ¿Estas personas ya van a permanecer acá detenidas? ¿Cuál va a ser el caso? Bueno, la disposición fiscal, el masculino queda a cargo de homicidio y la señora pasa a cargo del departamento de narcóticos. ¿Orden de captura por qué tenía el hombre? Orden de captura por reducción y rebeldía. Entonces, lo que menciona, muchas gracias comisario Teodoro Rodas. Entonces, con respecto a la detención de esta persona, sí. Bueno, algunas aristas de este caso llaman mucho la atención, como primero el hecho de que él fue a pescar con sus amigos ese día. Lo emboscaron prácticamente, inventaron una escena, lo llevaron al borde del río y lo ejecutaron. Recuerdo que en aquel entonces había cobrado fuerza la versión de que supuestamente la orden de matarlo vino desde la cárcel porque formaría parte también de una interna del clan Rotela. ¿Esa arista se sigue investigando y podemos consultarle al comisario? Sí, porque tengo entendido que esta persona, William, también era en su momento una persona que estaba privada de libertad. ¿Es comisario? ¿Y qué hay de cierto en la versión de que supuestamente desde la cárcel se habría ordenado la muerte del crimen de este hombre quien habría formado parte del clan Rotela? Bueno, en este caso él estuvo privado de su libertad por un hecho punible en la penitenciaría regional de Emboscada. Debemos de analizar esa información de la gente que están manifestando a fin de poder corroborar o descartar esa hipótesis. ¿En qué circunstancias habría ocurrido el homicidio? Bueno, según informaciones que tuvimos, se encontraron Aldo, William y el segundo sujeto y caminaron por un pasillo hasta llegar en la zona de Arenera. Y a pocos minutos después de caminar por la zona ya se escuchó los disparos correspondientes. O sea, aparte de Aldo, ¿habría otra persona también? Hay otra persona involucrada en el hecho. ¿Está siendo buscada? Estamos buscando, estamos buscando. Ahí está, entonces, justamente lo que mencionabas y lo que decía también el comisario. Bueno, habrá que confirmar también esa hipótesis, esa que mencionabas, Alexis. El trasfondo, y nos decían también en aquel entonces los vecinos, la distribución de drogas en ese sector del puerto botánico también es un factor preponderante. Porque quienes terminan ajusticiándolo también son consumidores y distribuidores, según la referencia que se tiene. Gracias, Leila, completo como siempre. Dale, hasta luego. Gracias.